Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro fin de semana más a estos vídeos de análisis. Estamos a sábado día 27 de febrero de 2021 y como cada sábado pues vamos a analizar las compañías protagonistas dentro del mercado español. Empezamos por IBEX 35, seguimos de IBEX Medium Cap y terminamos con el IBEX Small Cap. Así que no os vayáis que comenzamos. ¿Cómo está el mercado de bonos? Y bueno, me gusta, quería comentarlo esta semana porque todo el mundo está pendiente de la rentabilidad de los bonos. Hemos visto una fuerte caída esta semana de los precios y es cierto que bueno, en cierta manera, hemos llegado a una zona de soporte en precio muy importante, los 13.240 puntos, que podría ser una zona de resistencia en la rentabilidad en el entorno del 1,50%. Hemos visto que la ha llegado a rebasar durante esta semana, pero que bueno, de momento, pues podría actuar como soporte. Si actúa como soporte, eso podría conllevar a cierto rebote en el corto plazo y por lo tanto, tranquilizar a los mercados de acciones. Si se pierde este soporte, pues la rentabilidad superaría el 1,5% y pondría muy nervioso al mercado, que estamos viendo como de momento ha aguantado muy bien los soportes en todos los índices. Así que dicho esto, vamos a empezar. Empezamos por IAG, compañía del sector turístico, que ya lo comentábamos la semana pasada. Esta semana vuelve a subir. Ha sido una de las compañías que más suben. Una subida fuerte, por encima del 16%, con lo cual seguimos en las mismas. Objetivo teórico, por segundo impulso alcista, 2,65 euros por acción, soporte en el entorno de los 1,62. De manera que, bueno, otra vez, el sector turístico se está viendo beneficiado debido a la expectativa de que vamos a tener un fuerte crecimiento económico, de que las vacunas van a ayudar a mantener, en este caso, dicho crecimiento y que la gente va a consumir más y, por tanto, va a viajar porque la gente va a estar inmunizada. Eso es lo que está pensando el mercado y se está viendo ya en el sector turístico, tanto en las aerolíneas como en compañías también de turismo general, cruceros, etcétera. Así que IAG, bueno, pues la que más ha subido esta semana. En esa línea tenemos a Amadeus. Amadeus también sube con fuerza. Bueno, pues nos acaba de romper una especie de lo que podría ser un gallardete con implicaciones alcistas. Esto puede marcar un objetivo teórico hacia el entorno de los 78,80, los máximos anteriores a la caída de que tuvimos que empezar en enero. Así que soporten el entorno de los 52,70 y después 51,70. Así que buena pinta en este caso lo que está dejando Amadeus. Siguiente valor, Banco Sabadell. Bueno, Banco Sabadell, los bancos se han visto beneficiados por esas subidas de tipos de los bonos. Es cierto que si subiesen mucho los tipos le podría perjudicar a la banca porque son grandes tenedores de bonos y por tanto la caída del precio les podría hacer daño. Pero en el momento, bueno, pues lo que el mercado está anticipando también es eso, ¿no? Que se espera una recuperación económica y que por lo tanto pues la banca vaya a tener mayor negocio. Así que de momento pues seguimos en lo mismo. Roto un doble suelo por la parte superior. Objetivo teórico 0,59,4 siempre y cuando no perdiese los mínimos anteriores. Se podría poner soportes intermedios en los 0,32,60. En cuanto a los valores más bajistas de la semana, empezamos por, en este caso, Solaria. Bueno, Solaria ha dejado cierta vela aquí con larga mecha inferior que podría ser cierto soporte en el entorno de los 17,36. Si el mercado de bonos se tranquiliza, podríamos ver que se tranquilice también las utilities. Lo que no me gusta es que ha dejado un primer impulso con corrección y pérdida de mínimos. Con lo cual, pues hay un riesgo de que ahora la media, que antes era soporte, pase a ser resistencia y que si volviese a perder los 17,36, que se pudiera ir a los 14,12. Todavía existe ese riesgo. Así que habría que tener cierta precaución debido a eso, ¿no? Que hemos visto cómo se ha perdido ese soporte importante, que era el primero que nos dejó, luego impulso y luego corrección. Podría haber activado un segundo impulso alcista. Así que yo sería cauto con Solaria. Simes Gamesa. Otro de los valores que más caen esta semana. Aquí, bueno, de momento está dentro de un canal bajista de corto plazo. La media es el primer soporte y luego tendría soporte en los 27,85. De momento, bueno, pues simplemente es una corrección dentro de una tendencia alcista. Si perdías este soporte, los 27,85, luego el soporte más importante estaría los 21,55. Ahí habría bastante recorrido adicional de caída potencial. Pero de momento, igual, atentos a los bonos porque la rentabilidad de los bonos va a ser clave en todo lo que tenga que ver con utilities, energías, etc. Vamos a ver a la siguiente, que sería ACCIONA. ACCIONA, en este caso, pues esta semana ha caído, después de la fuerte subida que ha venido acumulando. Y bueno, pues no ha perdido nada, ¿no? Sigue estando en una tendencia claramente alcista. De hecho, aquí si cogemos y marcamos lo que puede ser la directriz, bueno, pues primer soporte lo tendríamos en los 127, 121,70. Tiene un soporte muy importante en esta zona, los 123,90. Así que de momento, pues nada, sigue estando en tendencia alcista. Vámonos al IBEX en medium cap y vamos a empezar por ProSegur, que es una de las que más suben esta semana. ProSegur, bueno, pues dejó un suelo aquí importante en esta zona, la zona de los 1,93, un poquito más abajo, 1,89, 1,90. Y ahora mismo, pues estamos dentro de un canal. Es cierto que tiene una resistencia muy importante en una directriz que une los máximos decrecientes desde esta zona. Mucho más atrás. Bueno, pues la clave estaría en que rompa por arriba. Si rompe por arriba este canal, se podría pensar en mayores subidas. De momento, es cierto que cotiza por encima de la media y eso es positivo. Soporte 2,24. Siguiente valor, SACIR. SACIR en este caso podría estar también generando cierta figura alcista. Si rompiese los máximos 2,13 nos activaría un segundo con objetivo 2,48, con lo cual sería positivo. De momento también cotiza por encima de la media. Zona de congestión en los niveles en los que está. Soporte en los 1,87, 4 y luego los 1,75, 2. Mediaset. Valor que analizábamos la semana pasada, que decíamos que había activado un doble triple suelo y que está en proceso de cumplirlo. 5,36 sería el objetivo. Soporte es 4,50. Mientras no pierda el directriz, pues lo más normal sería la continuación de las subidas. Valores más bajistas de esta semana. A+. Bueno, A+, en este caso también podría tener activado un segundo impulso alcista con objetivo 9,81. De momento pues estaría lateralizando, en rango lateral, fase correctiva, que puede ser simplemente lateral. Primer soporte 8,03. Luego tendría la media y luego después el más importante, los 7,52. Pero el sesgo es positivo después de haber superado los 8 euros. Siguiente valor, Logista. Logista cae esta semana también, no mucho, pero cae algo. Bueno, pues al haber superado en algún momento dado, no ha cerrado por encima, no llegó a cerrarlo por encima, pero sí que lo superó en cierto momento. Los 16,92, en teoría se podría pensar que se ha activado un segundo alcista con objetivo 18,48. Es cierto que pues está muy lateral, muy plano y le está costando mucho subir. Aquí el soporte a vigilar serían los 15,20 euros. Mientras no perdiese ese nivel, pues el sesgo teórico sería alcista. Vamos a fijarnos en Zardoya. Siguiente valor. Aquí ya tenemos valor bajista. Por debajo de la media y largo plazo, con cotización dentro de un canal bajista. Se ha acercado a la parte superior. Desde ahí ha empezado a corregir de nuevo y ahora el primer soporte lo tienen los 5,36. De perderlo, pues el riesgo de mayores caídas se aceleraría. Así que eso es lo que tenemos para el IBEX Medium Cap. Nos vamos al Small Cap y vamos a empezar por, en este caso, Drinks, compañía del sector turístico. Como he dicho, se ha comportado muy bien esta semana. La semana pasada lo analizábamos. Decíamos que tenía activado un objetivo hacia el entorno de los 5,45. Sigue estando activado. Es cierto que ya se acumula bastante sobrecompra y que, por tanto, el punto de entrada es muy malo. Pero si se tuviera, podría ser perfectamente un mantener. Por otro lado, de óleo. Compañía que, en este caso, ha roto también un lateral, un rango lateral. El soporte lo ha dejado en la zona de los 0,25. El punto de entrada lo dio aquí cuando superó esta directriz. Ya no, ya se ha alejado. Con lo cual, pues bueno, si se tiene en cartera sería un mantener, pero con el riesgo de que pudiera haber alguna corrección por la sobrecompra que acumula. Por otro lado, seguimos. Unicaja-Banco. Unicaja está en proceso de fusionarse con LiberBank. Y, bueno, de momento, pues le ha beneficiado a la banca en su conjunto en la subida de los tipos de interés de los bonos. Y aquí, en este caso, pues tiene resistencia en los 0,75. Se mueve dentro de una especie de rango lateral alcista. No me gusta mucho lo que está haciendo. Tampoco mal, porque está cotizando por encima de la media, pero sería totalmente neutral aquí. No es un valor que a mí me gustase. Valores que caen esta semana. Perkely Energía cae por encima del 13%, pero bueno. Aquí comentábamos la semana pasada que si superaba los 0,51,4 podría volverse hacia los máximos 0,65,40. De momento está consolidando en un ángulo lateral por encima de la media, lo cual es positivo. Soporte que no puede perder, 0,36,50. Seguimos con SolarPack. Valor que, en este caso, pues ha caído mucho. Tendría más o menos la misma figura que en el caso de Solaria, ¿no? Ha perdido un soporte. Están testando el 61,8. Y, bueno, aquí habrá que fijarse mucho en los bonos. Si los bonos americanos la semana que viene suben en precio y caen en rentabilidad, probablemente podamos haber encontrado aquí cierto soporte. Ya veremos a ver. Si rompe la media en el futuro, pues podría ser interesante para plantear movimientos de futuro. Pero, de momento, hay riesgo de que todavía pueda verse presionada, a pesar de que está en zona de soporte importante. Habría que esperar un poco para tener una confirmación si queremos hacerlo de alguna forma con que tengamos las probabilidades más a nuestro favor. Por otro lado, Artificial Intelligence ha caído esta semana también. Aquí parece que ha dejado una especie de doble techo. Rompió el mínimo. Creo que lo más probable es que pudiéramos ver cierta corrección adicional en el corto plazo. Quizás hace la media, 0,10 euros, que pueda actuar como soporte. Ya veremos a ver si desde ahí se podría plantear un primer impulso. Y luego, en caso de que se apoyase la media o que diese alguna pauta de giro, plantead en ver si es posible que nos dé posibilidades alcistas. Pero, de momento, estaría en fase correctiva. La media sería soporte. Así que, dicho esto, desearos a todos que tengáis un magnífico fin de semana. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Chau.